Ya casi me toca ir a recoger a Zahid, así que me voy a dar un bañito afuera. No hace frío porque está el sol, pero como que se siente fresco. Y yo no he dormido bien, así que los desvelos me provocan más frío. Voy a escoger una de manga larga. Estoy entre esta y esta negra. Creo que me voy a ir por esta. Ya tiene mucho que no me la pongo. Acá de este lado ya quité todos mis pantalones de mezclilla de los ganchos. Los puse aquí para tener más libre lo que es el tubo del closet. Ahora sí. ¿Qué pantalón me voy a poner? A ver este. Ajá. Yo creo este. Buenas tardes, bienvenidos al canal. Oigan, al final se me está haciendo tarde. Hoy es mi primer cita con la psicóloga con la que voy a tratar. Y según yo, había pensado levantarme muchísimo más temprano, arreglarme muchísimo más temprano. Pero la verdad es que incluso me costó hasta levantarme. Y luego me puse a trabajar con Ema en una tablita que tenía que llevar para un trabajo hoy. Y pues ahí me llevó bastantito tiempo. Pero bueno, yo ahorita nada más me voy a peinar, ponerme los tenis y voy a ir por ahí. Porque les digo que ya es tarde. Santi y Ema ya están en la escuela. Y yo ya voy para mi cita. A ver qué tal me va. Es más, a ver si puedo. Porque como no tengo con quién dejar a los niños. Y no sé cómo sea que atienda esta psicóloga. Sí, porque con la otra que íbamos cada dos semanas, con ella sí, pues sí tenía a los niños ahí afuerita de donde me consultaba. Quería despertar a un gato. No, apa. Pero no pude. A ver, si llegamos a tiempo. ¿Cómo corre? ¡Ay, Saíd! Grítale, Saíd. ¡Ay! Buenas tardes. Buenas tardes. Y está bien solo, vean. Bien solo y mucho monte. Oigan, pues ya salí de terapia. ¡Ay no! Los chiquillos estuvieron bien inquietos. Pero bueno, igual sí me ayudó este... A sentirme más tranquila. Porque la verdad es que todos estos días he andado muy... Vente ahí con cuidado. ¡No! Saíd, acá, pegadita acá, a la banqueta. Este... Pues muy intranquila, ¿va? Más que nada como sobrepensando mucho, muy inquieta. ¡Saíd, no! ¿Acá? Es que está aquí una casa en construcción. Acá. Ah, no quiero cruzar esa agua. Nunca había venido para acá, para de estos rumbos. Oigan, ahorita tengo que ir a cazar un taxi para regresarnos. Me dio esta guía... Bueno, es un cuadernillo. Oigan, ven la señora que está limpiando allá atrás. Me acabo de pasar algo bien random con ella. No, bájense de ahí que es peligroso. Suéltate. Este... Agarra y... Miren, ella agarra y me... Me dice... ¿Son tus niños? Y lo oyó, sí. Y luego me dice... ¡Qué bárbara! Dice... ¿Por qué tan chiquita? Y lo oyó así de... ¡No! Y luego me dice... Pues, ¿cuántos años tienes? Le digo, 31. Dice... ¡Ay, te ves bien escuincla! O sea, escuincla no es una mala palabra, ¿no? Es como... Te ves bien jovencita. Y luego yo... No, pues, ¿de cuántos años me vio? Y me dice... No, como de unos 18, 20. Y luego ya después... Después de haberme casi regañado por tener dos chiquillos tan chiquillas... Dice... ¡Ay, felicidades! Dice... ¡Síguete conservando! Y yo así de... Vente, papá. Yo lo estaba volviendo a una dormida. Y así, ¿cómo ven? No, hombre. Si supiera que tengo cuatro, olvídense. Má, yo nací en los teatros de dormida. Sí, vente. ¡Ay! Ya se me hacía que no encontraba taxi aquí. Se ve como todo muy solo. ¿Qué? Sí. ¡Acá! ¿Está ahí? No. Allá, allá. Casi iban cada uno que otro. Sí. ¿Usted es más de aquí en esta parte? Sí, yo venía desde más allá todavía. Vamos a ir un ratito al cerrito. ¿Oíste, Saíd? Sí. Me da... El ladito. Espérate. Me da tres, por fa. ¿Tres patas? Sí. Ah, yo quiero hablar con... ¿Así cerradas? Sí. Ya llegamos al cerrito. Ya van ellos muy a gusto con sus papas. ¿Verdad, Samara? No. Para acá. Má, mami, sabía que aquí adentro había dos motos. Ni yo, hijo. Ay, vean nada más. Ya igual ya tenía muchísimo tiempo sin venir acá. Al cerro Macuiltépetl. Ah, ¿se acuerdan cuando fuimos con luz aquí? Sí. Claro que sí, me acuerdo. Yo debería de venir a caminar aquí todos los días. Ay, la verdad es que se siente tan bien. Pero hace frío. O sea, yo traigo así manga larga y tengo frío. ¿Tú, Saíd? No. Ahorita se siente como que muy húmedo el clima, el ambiente. Pero está muy, muy tranquilo. Y eso era algo que necesitaba mi mente. Así como... ¿No quieres una? Como estar tranquila. Quiero poner mis piecitos en la tierra. Pero creo más adelante allá hay unas banquitas. Porque pues los niños traen sus papas. A ver, mami. Este parece un abelito. ¿Sí? Ay, estas papitas están bien ricas. Son naturales. Ajá. ¿Hay una papilla por allá? ¿A poco? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Las papillas mueven los arbustos. ¿Sí? Sí, creo que hay una... Que hay una abella allí, lejos. No. Vamos. Buenas tardes. Oye, se escucha una máquina. Ah, sí. ¿Quién sabe qué están haciendo ahí arriba? ¿Qué están haciendo ahí arriba? ¿Nos quedamos aquí, pa? ¿En esos banquitos? Vente, Samara. Ay. Acá se siente más frío, pa. ¡Un ardillo! ¡Papá! ¡Allí está el ardillo! No, no grites. No la asustes, pa. Ay, ya pa. Ya se va. Mira qué cosa tan vipiciosa. Ya se va, ya se va. Allá va, mira. Mira, está comiendo. ¿Ya viste eso ahí? Ay, yo quería ver ardillas. Vente, Samara. Es que miren, les dejaron tortillitas ahí. Ahora, ¿dónde me siento? Venga, Samara, acá. Ay, se siente muy frío aquí. Mira, está mucho frío. Ajá. No, no tengo sentado en mi boca. Sí, ya pa. Pues nosotros también nos vamos a sentar aquí. ¿Qué? Son cositas que les dejan a las ardillitas, pa. Aquí. Aquí, siéntense a comer sus papas. No. Ay, como para poner los pies así, miren. Bien a gustito. Ma, también las ardillas comen esto. Sí, apa. No vamos a estar mucho tiempo aquí porque tengo que ir a recoger a los niños a la escuela. Mi cita fue a las 3, de 3 a 4. Entonces, nada más. Tengo un ratito para estar aquí, pero vale mucho la pena. Mira. Me voy a descalzar. Espérenme. Es que tengo, mande. ¿Está temblando esto? No, no está temblando. Se mueve porque estoy yo y pues si me muevo se siente mucho. Tengo tiempo que, con una amiga que me dijo, Gaby, pon los pies en la tierra. O sea, pero no literalmente, sino que realmente pusiera los pies en la tierra. Entonces, después de mucho, verita. Ya. Ya pude poner mis piecitos. Saben que me arranqué todo el esmalte de este, pero no fue ni tan difícil. O sea, fue más lo que duré yo en que me hicieran el pedicure con el esmalte que yo en quitarmelo en todos estos deditos. Pero bueno, aquí me voy a estar unos 15 minutos. Mande. Hay una ardilla, allí arriba. ¿Dónde, apá? ¿Dónde? Lo que sí veo es que aquí en esa ramita de ahí hay un montón de mariposas. ¿Ven todas esas mariposas que hay ahí? Mira, siéntate en mi lugar. No, pa, ya no me voy a mover de aquí porque tengo los pies descalzos. Ay, lo siento, ma. Pero allí hay una ardilla. No la veo. Está por allá. ¿A poco, pa? Sí, arribita, muy arriba. Ah, ok. Hay mucha gente haciendo ejercicio ahora, ¿verdad? Sí. Y precisamente esa es una de las cosas, estoy toda currubada, que tengo que empezar a hacer ejercicio. Yo sé que una de ustedes ya me había comentado en uno de los videos recientes. Espérame, pa. Que empezar a hacer ejercicio. Entonces, sí quiero, la verdad, sí, sí quiero. Solo que yo solita me complico mucho porque siempre estoy pensando que no tengo tiempo. ¿Ven? Pero necesito hacer el propósito. Es que me cuestan mucho las rutinas, la verdad. Me cuesta mucho como que seguirlas, como ser constante. Me gustaría subir hasta el mirador. Es porque nunca he subido al mirador, pero no nos va a dar tiempo. Ahorita hay que buscar una... Una de basura, pa. Ay, acá traigo un chocolate. En la mañana me... Me compré un chocolate. Me lo regalé para levantarme mi ánimo. ¿Quieres? Ya está todo aplastado. A ver, mami. Ay, me hacen falta mi... Mi Santi. Y Lemita. Muérdele, muérdele, muérdele. Papas con chocolate ustedes, locos. Yo también, va. Ahí quédense, eh. Ahí quédense. Aquí los estoy viendo. Ahí vienen, ahí vienen. Hola, cosita bonita. No, no. Hola, amiguita. Sí, pero no la molestes. Se está comiendo. Se está comiendo, mami. Mira qué precioso come. Viste, te dije que a las ardillas también se le comen eso. Ajá. Mira qué preciosa. ¿Creen que si le doy la mano se quede conmigo? No, la están asustando. Ya se va. Ay, yo quería darle la manita. Ya me pasé hasta del tiempo. Ahora el detalle es no llevarme arena entre los dedos. Ven, Samarita. Ay, me quedaron bien fríos los pies. Pero bueno, ya me voy a poner mis zapatitos a ver qué tanto le avanzamos porque ya nada más tenemos como una hora para irnos. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué pajarito hará así? Oh, ya, ya vi el nido. Están justo allá. Justo ahí. Justo aquí. Son de pechito amarillo. Son negros y de pechito amarillo. Ahí están. ¿Dónde está el nido? Ya andamos por acá. Bien. Má, ¿dónde está el nido? Ahí, justo arriba, papá. Oigan, para acá hay otro camino hacia abajo. Nunca hemos ido hacia allá abajo las veces que hemos venido. Má, ¿qué tal si usamos este camino? ¿Y si nos perdemos? Má, no, este camino. ¿Y si nos perdemos? Este camino. ¿Y si nos perdemos? Ok. Vamos a ver qué hay allá abajito. No vamos a pasar estos escalones. Dijiste que para allá enfrente. Ok. Anda bien a gusto. Mira. Vamos a subir las escaleras. Ok. Dame la mano, Samara. Sí. Vamos a ver qué están haciendo arriba. ¿Qué están haciendo arriba, papá? Bueno, más escaleras. ¡Uy! ¿Te imaginas? No habíamos subido por aquí, por las escaleras, ¿verdad? No. ¡Qué genial! ¿Estás como en la selva, papá? Sí. Pero cuidado, mamá. Ven. Ven, ven, ven. Tienes que ir cerquita de mí. Sí. No te que... ¿Dónde tengo miedo a las alturas? Bueno. No, este... No te acerques a las orillas. Ok. Ya que vengo yo con Samara. ¡Uy! A mí sí me anda dando un poquito de vértigo aquí. ¡Listo! ¡Ya llegamos a lo más alto! Ah, dicen que los palitos de bambú... ¿Sabes qué tienen por dentro? ¿Qué? Así. ¿A poco? Esa es la caña. Es la caña la que tiene azúcar. Es muy parecido el bambú a la caña. Vas a ver ahorita para bajar. Má, mira. Estamos más alto. ¡Ay, sí! Se da un poquito ahí en ellos. Bueno, más escaleras, ma. Y aquí se ve precioso. ¡Má! ¡Ya sé lo que hay aquí! ¿Qué hay? ¿Qué hay? No lo sé. Solo acércate. Ahí voy, ahí voy. A ver si no se duerme. Es amar. Porque si no me va a pesar más. No sé por qué ya dormidos pesan más. Oigan, quiero comentarles que he leído todos. Absolutamente todos los comentarios. Siento que hay una que otra persona que supone cosas que realmente no son. Miren, yo sé que el fallo causa enojo. Yo sé que puede haber mucha incertidumbre en cuanto a cómo le va a ir a mis niños en esos periodos que no estén conmigo. Sí, papi. Sí, papi. O sea, realmente son muchas cosas. Hay quienes piensan que yo lo hago como por gusto. O como que no me preocupa todos y cada uno de los puntos que me han externado en comentarios. Por supuesto que sí. O sea, yo soy la más preocupada. Yo soy la más descontenta con todo esto. Pero miren, al final de cuentas... ¿Puedo caer aquí sin caer? Sí, papi. Al final de cuentas, mis hijos quieren verlo. Mis hijos quieren convivir con él. Y ahí sí yo no... Pues yo no los puedo obligar a ellos, va. Este... Y en realidad a él tampoco. Pues miren, ya el tiempo lo dirá. De qué es lo que va a pasar realmente. Miren, hay quienes me han dicho que conformista, que no peleé, que muchas cosas. Y realmente fue bien difícil estar ahí en esa audiencia. Una audiencia donde, pues de entrada, no se me benefició para nada. Pero a cualquier cosa que yo decía, yo era la que estaba mal. O sea, ¿por qué? Porque tanto él tiene derechos como los niños también. Y sobre todo pelean mucho el derecho de los niños. Así el padre o la madre sea lo que sea. O sea, así son las leyes. Yo la verdad, yo estaba confiada de que las cosas iban a ser diferentes. No fue así. Zahid, espérame pa. No fue así. Yo creí que tenía como que las armas suficientes para que me dijeran. ¿Sabe qué? Usted puede conservar a sus hijos sin ningún problema. Como tal, el hecho del abandono, el hecho de que él no se preocupó en lo más mínimo durante tanto tiempo. Son muchas cosas que yo conociendo a esta persona, díganme si no voy a tener miedo de que mis hijos pasen tiempo con... Pero pues así me tocó para empezar. Yo dije, ni se va a presentar. Resultaron cosas muy diferentes. Y les digo, ahorita no es como que yo esté muy feliz con todo esto que esté pasando. No es como que yo estoy muy tranquila. Hay quienes, yo sé que piensan que sí, pero no. Pero ya no quiero echarme más cargas a mis espaldas de las que ya tengo. ¿Por qué? Porque si no me voy a venir abajo y al final de cuentas mis hijos, a la única persona que tienen ahorita actualmente, pues es a mí. Imagínense que todas estas preocupaciones, todos estos temores, hagan que yo me enferme. Al final de cuentas igual los más perjudicados van a ser ellos. Por eso yo estoy tratando, me está costando mucho, pero estoy tratando de estar como más tranquila. O sea, de no darle tantas vueltas al asunto. El tiempo irá acomodando todo, como también muchas me lo han dicho. Y el tiempo dirá si me da la razón, si se hace justicia o al menos si me otorgan lo justo. En serio, hay una hoja gigante. Sí, papá. En serio que yo quisiera como platicarles a lujo de detalle cada cosa que se me dijo a mí. No, Saeed, no, ven acá. Ven acá. Sí, ven el banco. Todo lo que yo expuse y a lo cual me dijeron no, no y no. Pero no quiero tener más problemas. No quiero que eso afecte, no sé, más adelante. Y ahorita estoy tratando como de llevar la fiesta en paz. Porque pues lo último fue que los niños ya no habían vuelto a hablar con él. Pero no, ya les ha estado como hablando a diario. Y pues ellos están contentos. Ema, Ema y Saeed, olvídense. Están muy, pues muy contentos de poder tener como que esa comunicación con su papá. Lo real es de que siento que de una u otra forma todas las que hemos pasado por una separación y nos vamos a juicio o pasamos por esto. Incluso no solo el que los papás peleen la convivencia con los hijos, sino que los hijos también peleen el ver al papá. O incluso en muchas de las ocasiones hasta el irse a vivir con él. Y yo ya estoy pasando por ahí. O sea, a mí, Ema y Saeed, me dijeron ayer muy frescos ellos que se querían ir a vivir con su papá. Y sí, yo como mamá prensiva, pues obviamente me puse como mal, ¿va? Como que uno se siente insuficiente. Miren, hay quienes me dicen como que yo no hable tanto del tema, que porque doy pie a no sé qué, a no sé qué tanto. Pero yo sé que muchas de ustedes se sienten identificadas conmigo, con las cosas que yo paso. No son las únicas. Miren a mí, mis hijos, ayer que me dijeron eso, yo me sentía a morir. Miren unos pajaritos pasando por los arbustos. Sí, ya subieron. Me sentía a morir, me sentí tan triste, me sentí tan insuficiente hasta como mamá. Pero la realidad es que no, o sea, yo siento que me autopercibo como buena mamá. Como que me he esforzado mucho por mis hijos y lo hago por amor y siempre con el deseo de que ellos estén bien. Ya si ellos no valoran eso, pues sí me va a doler, pero ya es problema de ellos. Entonces, por ese lado estoy como tratando de darme un poquito más de ánimo como él. Lo estoy haciendo bien, porque al menos mi Santi, él ha sido mi fuerte cañón ahorita. Y pues Amara pues igual no tiene la culpa de lo que sus hermanos puedan decirme ahorita, sin importar cómo me sienta. Y acuéstate, mami. Siento que ya tiene sueño. Vente, Saeed. Y pues yo necesito estar bien para ellos. Ya si los otros dos se siguen ilusionando y demás, pues ya yo no puedo hacer mucho. En realidad no los puedo obligar a no sentirse emocionados, ilusionados, contentos, felices. Por el hecho de que su papá ya está como de una u otra forma otra vez en sus vidas, ¿no? No es que me haya dado por vencida, no es que ya no quiera pelear, no es que sea conformista. Es que de una u otra forma las cosas tienen que ser así. A lo mejor más adelante cambie un poco la situación, pero pues volvemos a lo mismo. Ya el tiempo lo dirá. Por lo pronto creo que tengo que aprender a ponerme como prioridad. Y eso no significa que yo no ame a mis hijos, que no los quiera. Por el contrario, porque los amo y porque los quiero, tengo que ir trabajando más en mí de manera continua para estar bien, para sentirme a gusto conmigo, para ser feliz yo conmigo. Y que de igual forma mi felicidad o mi estado de ánimo no dependa de nadie más. Y creo que ese no va a ser un regalo nada más para mí, sino también para ellos. Porque al final de cuentas yo me estoy dando cuenta que ahorita que he estado un poco mal, a ellos les ha afectado. Entonces estando bien, quiero creer que ellos van a estar bien, van a encontrar otra vez como que ese balance. Ya me cansé, porque ahorita está todo descontrolado, la verdad. Sí, pa, ya me cansé. Déjenme ya, salgo de aquí porque ahora sí ya estoy cansadilla. Otra cosa que se comentó mucho fue el hecho de que yo tengo que aportar la mitad de los gastos de transporte. Oigan, ya después de todo esto yo volví a preguntar y me dijo, es que en cada, me dijo la licenciada, es que en cada estado es diferente. Entonces, sí, sí, también se me hace un poco injusto, como ya lo había hablado. Pero les digo, no fue porque, ay, sí, yo haya querido que las cosas quedaran así. No, prácticamente les digo, me están obligando como que a muchas cosas. De hecho, estando ahí en la audiencia, yo le comenté a la persona que estaba ahí como mediadora, le dije, y si en algún momento yo no llego a tener para, pues sí, para cubrir esa mitad de los gastos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Señora, pues él ya va a estar dando pensión alimenticia. No creo que se le haga mucho ir juntando de 10 en 10, de 15 en 15. Va a tener tiempo, dice, para juntar ese dinero. Les digo, yo quisiera como decirles con santo y seña todo lo que a mí se me dijo de cualquier cosa que yo decía como que no me parecía, o como que me daba miedo, o como que me causaba inseguridad. O sea, para todo tuvieron algo de que al final yo me tenía como que adaptar a la situación y que yo tenía que resolver por mi lado. Pero pues sí, ya no me quiero mortificar más con eso, la verdad. ¿Te gustó venir? Sí. ¿Sí? Sí, pero esto se está poniendo un poquito raro. ¿Por qué, pa? No lo sé. ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, se está moviendo! Son gusanos. ¡Ay, sí, vámonos! ¡Vámonos! Y este, ma, te dije que esto se estaba poniendo muy raro. ¡Ay, sí, apá! Te dije. Sí, apá, sí tienes razón. Ya vámonos mejor a la casita. ¡Sí! Yo ya me quiero ir a la casita. ¡Ándale, pues! No, pero donde comimos nuestras papitas también había uno de esos gusanos. No lo vi. Pero estaba abajo de una planta. Ah, no, no la vi, apá. A ver, córrele. Al final Samara sí se durmió y todavía nos faltan como...